Hola a todos y bienvenidos a la cuarta parte de la guía de la misión épica de los 4 fantásticos Quédense para más Y empecemos con esta parte de la guía Número 4 No olviden de apoyar el video Quedamos en el 72% Acuérdense que tenemos que subir a... Bueno aquí si quieren compran estos y les hago los cristales Pero tenemos que subir el rango a victoriosos Vamos, subimos el rango Subimos el rango, rango, rango... Aquí lo tengo Justo de ahí están abriendo brecha Así que voy a aprovechar Espero que llegue Después bueno, compraremos el vale de 6 Aunque quería comprar el... Compartimos el alianza Cerramos Y ahí tenemos misión épica Vamos, adquirimos Y vemos la historia Que está súper épica la historia, la verdad Dice... Lo ha hecho, victoriosos nos ha enviado de vuelta a nuestra tierra ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es nuestra? Es la nuestra O sea... Son todos y son todos iguales, no? ¿Estás de broma? Reconocería ese olor en cualquier parte Esta es la Manhattan... Auténtica Pero en tu nariz están lo cierto Mis cálculos lo confirman Pues todo tiene muy buen aspecto Si tenemos en cuenta que hay en marcha una guerra por el futuro y todo eso Sí, me alegra saber que los demás héroes han continuado con la lucha en nuestra ausencia Será mejor que estemos preparados para los cambios que habrán sucedido mientras no estábamos Sí Y mi DVR tiene que estar ya casi lleno ¿Y eso? Ya tendrás tiempo de hacerle... Hacerte tus maratones de telebasura más tarde, cerilla Nuestra prioridad es encontrar a la mujer invisible Y si os encontré a ambos en el edificio Bacter De esa otra dimensión es... Lo más probable es que mi hermana esté allí también Espero que Susy esté lista para el abrazo especial de la cosa Es la hora de la reunión familiar Los chicos vuelven a estar juntos Y aunque nunca lo admitirían Johnny y Ben no podrían estar más contentos Claro está que no tardarán en pelearse de nuevo por alguna broma estúpida Es curioso pero nunca me había dado cuenta de cuánto echaría de menos sus broncas Más por mucho que... Más por mucho que aprecie que me acompañen en esta aventura No nos... No nos bastará con ser un trío Gracias a victorias estamos destinados a volver a hacer un cuarteto de nuevo Y parece que nos hemos reservado a la mejor... A la mejor por el final Supongo que tiene sentido que Susan sea la más difícil de encontrar de nuestra familia La mujer invisible siempre fue una experta en evitar de ser vista Pero después... De todo lo que hemos pasado juntos Ni siquiera un millón de dimensiones o mil... Años pueden separarnos Mi amor... Te encontraremos Estés donde estés Capítulo número 4 Primera familia capítulo 4 Cuatro de nuevo Tras volver a su propia tierra Los cuatro fantásticos deben liberar a la mujer invisible de las garras de su nemesis El Doctor Doom Oh yeah A ver cómo empieza esto Qué tarea Los hermanos perdidos supera la hora de las tortas diez veces Es parecido usar el señor fantástico A la hora de las tortas diez veces One, two, three... Ya Ya tenemos el fantástico ahí Así que... Diez biometría más Para subir a la mole Listo Misión épica completada esta Esta tarea Ya nos falta poquito Qué extraño no hay ni rastro de Susan Sabes que su poder es volverse invisible verdad Chaval... Odio ser quien te lo diga Pero esta... No es tu fiesta... No es una fiesta sorpresa Susi no está aquí Qué raro Todo está casi igual que cuando nos fuimos hace dos años Hace años No dice cuánto tiempo Es como si no hubiese... No hubiese vuelto nunca Pero si ha estado en esta dimensión... Todo el tiempo ¿Por qué no iba a volver... A casa? Un momento No dijo Victor es algo así Como que su estaría donde menos lo esperábamos No me enteré Pero es normal Con la que me... Con la que había montado Johnny lleva razón Y en cuanto ponga en marcha nuestro escáner de energía cósmica Descubriremos... Descubriremos a qué se refería exactamente Victorios Investigación... Activa el escáner de energía cósmica Tenemos que tener tres de estas Tenemos una Y quinientos... Bueno... Son tres... ¿Cierto? No hace falta dos No hace falta dos Aquí tenemos una... Tenemos dos... Siempre si vamos a decir dos... Si es una... Dos... Cuatro... Ocho... Dieciséis... Menos más que tenemos antimateria Combinar... 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 Ya gastamos los 20 millones Combinar... ¿Listo? Progreso de la investigación... ¿Qué nos dan? 50 de energía... Bueno... Va a servir porque no vas... Después hay que hacer brechas a full... He detectado la señal energética de Susan... Por favor... Dime que... Está... En alguna playa bonita de Arrelac... Y no en... Latveria... Oh... Venga... Acabamos de salir de ese... Agujero... Y ahora vamos a volver... Pero tenemos que ser... Precavidos... Lo más probable es que en esta tierra... Sea el auténtico Dr. Doom... Quien aún gobierna en Latveria... Doom... Siempre... A ver... A saber qué planes... Se le han ocurrido... A Victor... Mientras estábamos fuera... Espero que haya inventado una armadura... Ignífuga... Porque... Como le haya tocado un solo pelo... De la cabeza a mi hermana... Johnny... Sue no es ninguna damisela en apuros... Sabe cómo... Sabe... Cómo cuidarse... Si... Sue siempre ha sido la más fuerte... Y para que lo diga yo... Ya tienes que hacerlo... Ven... Será mejor que llene... Llenece el depósito del... Fantastic Car... Puede que éste sea nuestra propia... Puede que ésta sea nuestra propia dimensión... Pero no estamos realmente en casa... Hasta que los cuatro... Volvamos a estar juntos... Duelo dimensional... Gana 10 veces... Madre mía... Bueno... Vamos al Duelo dimensional... Voy a intentar ganarle 10 veces... Y si no la gano... Voy a tener que esperar un día... Así que lo voy a hacer... En... Normal... Manual... Nos vemos del otro lado... Y vamos a ver por la última... Esperemos que sea victoria... Contra Deadpool... Capitán América... Jean Grey... Ya tenemos las otras... Nueves ganadas... Si pierdo ésta... Ya vale... Voy a ir Thanos contra Deadpool... Y... Phoenix contra... Capitán América... Vamos a ver... Bueno... No sé por qué siempre da error... Eso es como que... Anula cierta habilidad de Deadpool... Ya está... Listo... Ahora... Jean... Contra Capitán América... Tiene que estar fácil esto... Ahora... Quicksilver contra... Listo... Falta la última vida... Y... Listo... 10 victorias ganadas... De paso... Obtenemos... 1000... Tenemos ahí... Se van a dar cuenta... Una racha de 9... Y... Listo... Ahí tiene que saltar... Que hicimos las 10 ganadas... En el mismo día... En el mismo día... No estoy saltando nada... Adquirimos... De paso... 20 milimetría... Para subir a Tier... Tier 2... A Antorcha Humana... Elastiquín... Malas noticias... Parece que nuestro suministro de combustible... Se quedó... Mientras no estábamos... Las reservas... Debieron gastarse... Para... Debieron gastarse... Para mantenerse operativo... El sistema del edificio... Acter... Y que hacemos... Puedes improvisar... Un teletroportador... O... Será mucho más sencillo... Refinar un poco más... De combustible... Johnny... No debería... Llevarme mucho tiempo... Ahora... Que vuelvo a tener... Mi antiguo laboratorio... Eso espero... Cada segundo... Que dejamos a mi hermana... Las garras de Doctor Doom... Me... Parece una eternidad... A ver... Que pide aquí... Pide mil... Piedras... No del caos... Bueno... Vamos a farmear esto... Y seguimos... Y seguimos... En segundos... Dije... Seguimos... Aquí estuve... Farmeando... Los cofres... Tuvo que pasar otro día... Y esperemos... Que con estas... Recompensas... Lleguemos... Aceptamos... Vamos a misión épica... Vamos a ver... Ya estoy en la alianza... Hoy jueves... Empieza el torneo... De youtubers... Patter... The Generation... Y... Immortal... 117... Esperemos que lleguemos... Con estas piedras... Ahí tenemos... 1000... Miren... 1072... Pero ahí... Justito... Progreso de investigación... Y continuamos... Con esta... Misión épica... Llevamos este... 80%... Nos falta poquito... Para terminar... Al señor fantástico... Misión épica... A ver... Que nos da... Otra vez será... Lo subimos... A rango 6... Ya no nos queda nada... Miren... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 11... Ya nos falta nada... Ya nos damos a nivel... A rango 6... Así que... Muy pronto... Estar subiéndolo al máximo... Ya nos falta muy poquito... Eso debería bastar... El combustible de nuevo... Está listo... Dámelo... Y llenaré... El depósito... ¿Te importaría... Limpiar las ventanas? Ya que estás... Ni de coña... Pero estaré encantado... De darte una paliza... Johnny... Aunque oíros... Discutir a ti... Y ven... Es... Curiosamente... Confortante... Tal vez debemos... Concentrarnos... En reunirse un ministro... Para la misión... Que tenemos por delante... Oh... Reed... Eres una buena fiesta... Si... Solo... Nos echamos una risa... A costa del otro... Tenemos una importante misión... Que requiere una... Nuestra atención... Tendréis tiempo de sobra... Para darnos... Daros... Caña... Cuando hayamos recatado... A Susan... Eh... Sube de rango... La Antarcha Humada... Listo... Ya está... Subimos a nivel 55... Eso es lo bueno... Que ya lo tenemos a ambos... Victoriosa también está a 5... Esperemos que no nos pidan a 6... ¿Habéis notado algo raro en este lugar? ¿Te refieres al hecho de que... No está... No estén atacándolo? Increíble... Hay una especie de hechizo protector... Alrededor de todo el país... Puede que la Adveria sea el único sitio... De este mundo... Que no está luchando por su futuro... En estos momentos... Podéis darle... Las gracias a muerte... Susan... Sue Storm... Mujer invisible... Susan... Sue Storm... Podéis darle las gracias a muerte... A Daudum... ¿Susan? ¿De verdad eres tú? Lo soy... Y... No sois... Bienvenidos aquí... Intrusos... ¿Eh? ¿Qué te ha hecho ese cretino de Ojalata? Me ha mostrado la luz... Muerte... Doom... Jamás me abandonaría... Como hicisteis vosotros... Wow... Sea lo que sea... Lo que... Te... Contase ese maníaco... Es mentira... Nosotros nunca... Te abriamos... Silencio... Muerte... Eh... Doom... No tolerará... Tales insultos... Susan... Por favor... Somos nosotros... ¿Tu familia? No... Doom... Es mi familia... Y yo gobierno junto a él... Ajá... Ahora y por siempre... Bueno... Esto se ha complicado... Incluso antes de lo que esperaba... Eh... Bueno... Cuando la supere... Seguimos... Y hemos completado... El saltador aliado... Porque... Por eso no le hice rápido... En repetir... Eh... En completar... Automáticamente... Para poder sacar... El saltador aliado... Son tres biometrias... Y ahí... Veinte pasafases... Y seguimos avanzando... Ya no queda casi nada... Para terminar esta misión épica... Te he traído... A los intrusos... Tal y como... Me ordenaste... Mi señor... Bien hecho... Reino mía... Has demostrado... Una vez más... Tu devoción... Por la adveria... Víctor... Esta vez... Te has pasado... De la raya... Te haremos pagar por esto... Richard... Por favor... Doom... No paga nada... Doom... Toma aquello que quiere... Como por ejemplo... A tu querida mujer invisible... Ah si... Pues hemos venido a rescatarla... Rarito... Oh... Es vuestra... Toda vuestra... Gena mía... Ataca... Esto... Ataca... Estos necios... Doom... A la hora... Doom... Lo ordena... Mmm... Como... Como quieras... Mi... Mi... No... No puedo... Y no lo haré... Tu hechizo... No ha bastado... Para hacer que me inclina ante ti... Víctor... Pero nada... Sobre la faz... De esta... O de cualquier otra tierra... Podría hacer que... Hiriese a mi familia... Así sea... Hola... Susy... No... No puede ser... Red... ¿De verdad eres tú? Después de todo este tiempo... Si... Susan... Soy yo... Te lo prometo... Hemos vuelto... Y ahora también... Han vuelto los 4 fantásticos... Doom... Será... Mejor que te... Sujete la máscara... Te sujete la máscara... Las cosas están a punto de ponerse... Feas por aquí... Misión especial... Completa 10 fases... En cuestión de segundos... 10 fases... 10 fases... 10 fases... Menos que no había hecho nada... Llegas otro día... Así que tenemos todo listo... Para seguir avanzando... Después... Lo complicado... Sería hacer las brechas... No sale nada bueno... No... Listo... 200 mil... A ver... Vamos... Vamos... Rápido... Por aquí... Tengo un plan... Tiene que ver con... Mandar a Doom... Al espacio... De una... Buena torta... Porque si es así... Cuenta conmigo... No ven... Tiene que ver... Con recuperar todo el tiempo... Que hemos perdido... ¿Tiempo? ¿De qué estás hablando hermanita? Si pudiéramos volver... Al comienzo... Antes de que nuestra misión... Fracasese... Podríamos... Potencia alterar... A los acontecimientos... Y así evitar... Nuestra separación... Y puede que también... Pudiéramos terminar... Esta... Terrible guerra... Incluso antes de que empiece... Con la plataforma temporal... De Doom... Podríamos hacerlo... Monipular el flujo temporal... Es arriesgado... Pero... Merece la pena... Correr el riesgo... Puntos... Solo tenemos que encontrar... La plataforma temporal... Llamo el cargo... Llevo tiempo... En este castillo... Que lo conozco... Como... La palma de mi mano... Guíanos Susan... Vayas... A donde vayas... Se seguiré... Búsqueda... Y aquí está... Jaja... Podrías conseguir... Punto de búsqueda... Con una probabilidad específica... Tras superar... La fase... Aquí vamos a cargar... Toda la energía... Que tengamos... Por todos lados... Y vamos a completar... Todas las brechas... De paso... Conseguimos... 120 cristales... Por ser... En el doble dimensional... Adquirimos todo... 490... Yo no estoy... A ver... Que más... Que más... Que más... Que más... Que más... Que más... Unión... Vamos a ver... Cuanta energía gastamos... Esto... El truco... Aquí está... No es... Hacer la fase... Que nos quita... Nueva energía... Sino... Hacer la que nos quita... Cuatro energía... Tres... En realidad sería... Con punto de aumento... Obviamente... Con descuento... Eh... Pero si no tiene descuento... Se va a 14... La última... Bueno... Vamos a cargar esa... Son 50... Nada más... Que nos van a dar... 25... En total... Por día... Son 75... Si tienen buenos aliados... Que la envíen... Punto de reunión... Así que... Traten de fijarse... En la actividad... De los aliados... Porque a mí... Si me conectan... A la mañana... Y ahora... Como trabajo... A la mañana... Me estoy... Grumiendo... Encima... Son las 11 y 13... Tengo que hacer... Un montón de modalidades... Estás esperando esto... Tengo que hacer... La primera batalla de alianza... Del torneo... Pero todavía no empiezo... Encima... No hago nada... De 300k... En esta... Ya tengo perdida... El primer día... Pero... Vamos a ver... En la semana... Cuanto hacemos... Ahora... Vamos a hacer... Las brechas... Hasta donde se pueda... 571 de energía... Encima... El internet... Esta hora tendría que estar... Muy bien... Pero... Bueno... Vamos a tratar de... Como dije recién... En fase 1... Háganla... Si tienen descuentos... Le va a costar 30... Si no... Le va a costar 40... Y aquí... Bueno... Son 30 entradas... Por brecha... Así que... Mucho... Vamos a ver... Cuantos puntos nos da... Por cada entrada... Según nos va a dar... Dos... O uno... Muy poquito... A ver si tenemos... Probabilidad que uno de cinco... Ahí no dieron tres... En la primera... Tenemos que hacer... Todavía... 47 puntos más... No... No hace tanto descuento... Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno... Esto lo acelero... Lo dejo... Hasta que consigamos los puntos... Si no... Va a ser un malgasto estar comentando esto... Lo dejo de ayer... Neves ganze... Net... ments...? Es... Que hagas... nimmtos son por... Neves работы to algo... … Un Sne Ach inf mes... Levasfed... ullo... Levas... Lave... Lave... Raille... Te es... Er... Un Te... Por lo dejas... Te es... Te es... Lave... Te... 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 Bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque me hace falta bastante todavía Cuando completemos todas estas brechas, que no se me va a llevar 2 o 3 días Porque pide muchísima energía y aparte no puedo dejarse las otras modalidades Por ejemplo, misión especial, de enemigo, todas estas misiones que requieren energía Así que cuando lo complete, quedó en 20, por lo que vieron ahí, estaba acelerado Ya está en 87%, 21 de 50, ya estamos casi a la mitad Estaba pidiendo brecha y nos abrieron, pero esa energía me va a servir para completar algunas modalidades que me hace falta todavía Así que muchísimas gracias, nos vemos en la quinta guía No sé si será la última guía, pero bueno, nos vemos en la próxima guía de los 4 fantásticos No olviden suscribirse y apoyar en este torneo en donde estaremos participando varios youtubers Y podrán ganar un alijo, un pack de videos, quiero decir, o un GNX ¿Cómo pueden hacer? Apoyando a los 3 canales, suscribiéndose Y ya estaremos compartiendo el link de Whatsapp Donde podrán unirse y mandar sus capturas Que están suscritos a los 3 canales, que están comentando y poniendo like a todos los videos que estamos subiendo No solamente de Marvel Feet to Fight, sino diferentes videos que estamos subiendo en los 3 canales Muchísimas gracias por estar del otro lado Bendiciones, siguen a otro ¡Biense México! ¡Suscríbete al canal!